¡Ja, ja, ja! ¿Cómo lo seguimos pasando bien? ¡Sí! Ahora faltan 34 canciones, ¿está todo bien? Ok Esta canción mejor harás... Señoritas y la magia de este mundo Estábamos inspiradísimos justo aquí en el sur pensando en los Nerudas y los Benedettis y en los poetas que están en esta zona del mundo y queríamos hacer un poema como esos que nos han dejado estos grandes, grandes artistas Claro que, con todo respeto porque ellos son maravillosos pero hicimos este Nosotros hicimos la versión Región 4 Usando un poco el abecedario y... Esta es para ustedes, chicas y hay que mencionar ¿Perdón? Hay que mencionar que esta canción es la que piden como si fuera... Entrando en la vida ¿A quién les gusta esta? Sí A mí también me gusta esta canción Este país, Chile ha abrazado esta canción porque este país tiene tanta poesía Tanta belleza Tanta belleza Y las mujeres más lindas ¡Muchas gracias, Chile! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!